Hola, yo soy Diana. Hi, I'm Diana. Hoy vamos a pintar un statue. San Julio está de ello. Ok? Ahorita te voy a pasar a mi hermana que va a decirlo en inglés. Hi, I'm Diana. Hola, yo soy Diana. We're going to start painting St. Jude, which is the statue. Nosotros vamos a empezar a pintarlo verde. Esto parte porque es verde. Vamos a usar esto para poner la pintura. First we're going to start painting this part green and we're going to put the paint in this paint palette. Ahorita vamos a empezar. Now we're going to start. So when we, entonces cuando vamos a pintar, vamos a hacerlo suave. Porque cuando ya empezamos a pintar, no vamos a podérselo otra vez. Y antes de hacerlo suave. You have to do it soft. Y lento para que no lo rimes. Vamos a pintar esta parte verde, ok? Primero. Y después vamos a hacer otra parte y otras partes. Primero solo vamos a hacer una parte. Y en otro día vamos a pintar otra parte, ok? First we're going to paint this part and the other parts we're going to paint it in the other videos. Yeah. Ok? Si porque esto es un grande statue, entonces va a ser unos días. We're going to do this and we're going to paint it in other videos because since it's big, it's going to take a few days. Ok? Cuando ya pintas un parte, quieres hacerlo así para que ya, para que, o para que otras partes ya tienes pintura. Recuerda, suave y lento, no muy rápido porque tal vez te apoyas la orina. Remember, you have to do it soft because if you don't do it soft, you might ruin it. Ok? Other parts like this, we make, first we might paint this and then, and then, and then, ok, lo siento. Bueno, por esto vamos a pintar la café en este video también. We're going to paint this brown in this video too, ok? But, 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 pero esto va a ser por un ratito porque es grande. We're going, maybe it will take a few minutes because it's big. Uh-huh. Ok? When you're about to be on this part, like another color, you might want to have a border. Y cuando ya estás en este parte que va a ser un otro color, ya se hace como un línea para que no te pases. En el último video vamos a, te vamos a decir un poquito de información. In the last video, we're going to tell you more information about this. Ok? Sí, 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 sí. Por accidente, si pasas por en unos de colores, puedes apintarlo, pero, pero tal vez se va a mirar un poquito feo. Un poquito. Um, tal vez, como te vamos a decir otra vez, tal vez falta un ratito porque como es una gran estatua. Remember, maybe it's going to take a few minutes because it's a big statue, okay? Y si no te recuerdas, nosotros nos llamamos las hermanas que pintan sus statuas, o en inglés, Statue Painting Sisters. If you don't remember what we're called, we're called the Statue Painting Sisters. So while you're painting, you can't do this, look. Because maybe by accident you're going to put it in a different part that isn't supposed to be green. So that's why we're telling you to make, to do it slow and slow. Uh-huh. Digamos, digamos, diciendo que no puedes hacerlo así, porque tal vez para accidentes estás pintando en otra parte. Entonces, eso es lo que estamos diciendo que lo haces lento y suave. Ok. And if you miss a few spots, you can just paint them again. Y ya. Sí. Sí. Sí, si tú olvidas de pintar una parte, te puedes pintar. Ok. Ahorita te vamos a enseñar un poquito de información. Estos statuas en esto vamos a pintar después de estos statuas en cuesta de ellos. Ok. Ok. Primero vamos a hacer este y después este. Yo voy a hacer este sola y mi hermana va a hacer esto sola. Un sirena y yo voy a hacer este. Ok. Ahorita vamos a sentir que ya pintar. Pintando. Ok. Ok. And... Say it in English. Say it in English. I'm going to give you more information about that, ok? Ok. My sister is going to paint this statue, the heart of Zeus. And I'm going to paint this statue alone. Ok. Now we're going to go back painting this St. Jude. Ok. Just in case you don't know what type of paint we're using, we're using acrylic paint. Ok. It's super coverage. Ok. Si, si no, si quieres saber que tipo estamos pintando, estamos haciendo acrylic, ok? Y es un verde, brillo. Y es un verde, brillo. Ok. 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 Ok, um, you might see us, like, move the camera around, that's because we're trying to put it in different angles so you can see, while we're painting. Tal vez vamos a, tú nos vas a ver moviendo la cámara, estamos haciendo eso para que tú puedas ver la statue y las otras cosas, ok? Ya he pasado 9 minutos, ok? Eso puede ser que digamos cuando estábamos empezando que va a ser un ratito, porque como es un gran statue. It's already past, it's already 9 minutes and we told you it's going to be a few minutes, because it's a big statue, ok? Just in case you didn't remember, ok? Nosotros estamos leyendo en diferentes lenguajes porque unas personas saben inglés y otras personas no saben español. Yo estoy leyendo español y mi hermano está leyendo inglés. Tal vez cada ratito vamos a poner más pintura porque solstamos poner poquito por poquito. Maybe we're going to, we're going to put more acrylic paint because we're, we're putting a little bit, a little bit paint in the paint palette, look. Now we're going to tell you more information. When we're done painting these statues, we're going to sell them, ok? Someone already wants to buy this statue, so if you wanted them just messages or email us, ok? Or we can color it, or we can paint it for you. Or you can paint, just paint it yourself. Ok, ya pasó 11 minutos, ok? It's already past 11 minutes, ok? It's large, ok? It's going to be large, ok? Maybe it's going to be long. Maybe it's going to take a few more minutes. Well, maybe more like 10 more minutes because you, you know it's big. Yeah. Tal vez va a ser más, unos 10 minutos más porque como tú sabes es grande. Tal vez yo, me va a saber que yo doy inglés por accidentes porque esos son unos, nosotros primeros videos, entonces eso por eso. Maybe you can hear my sister doing English and Spanish because since it's our first video painting. One of our first videos, that's what she meant. Yeah. Si quieres pintarlo tú, solo tú, nos puedes amenciar. Tal vez te vamos a poder a mandarlo a ti. Nosotros la vamos a pintar, ok? Ok, if you want, if you want this statue or the statues that we're showing you now, these ones, you can just email us, email us or message us and we may, we may like, um, mail it to you or if you, or we can paint it for you then we can mail it to you, ok? If you don't want any of these statues, like, if you don't want any of these statues, like, St. Jude, part of Zeus, or a mermaid, you can just message us or email us, but you, first you have to tell us what, what kind you want, for we, we know what, what kind we can buy a tree, ok? Lasós, las naturas, las naturas que nosotros pintamos, son, son vírgenes, Saints, y también Dios, como tip momente de 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 deos, eso podemos hacer. la Los statues que vamos a pintar, podríamos pintar visions de gods, mermaids, o algo más. Lo que nos dice es que somos virgins, saints, and gods. Pero si tienes algo diferente, podemos ver lo que podemos hacer. Bien. Si tú no quieres un virgen, un dios, vamos a ver qué podemos hacer para que pintamos las tachas que tú crees que pintamos. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok, ahorita es que llevamos la verde. Ok, ya pasó veis y seis minutos. Ok, now it's already past sixteen minutos. Tick tock, tick tock, time is, time is going. Tick tock, tick tock, tick tock. Ok. Ahorita te vamos a dejar más información. Si no te recuerdas. Si no te recuerdas. Si tú quieres un diferente tipo de estatua, como un virgen, como yo no sé cuál, porque eso es que tú quieres, y tú nos puedes ir a mensijar o irme a nosotros, porque vamos, porque nosotros estamos pintando. Ok? It's information time. It's information time. If you don't want these kinds of statues, like Saint Jude, Heart of Zeus, or a mermaid, you can just email or message us and tell us what kind you want. Ok? But remember, we mostly do God, Virgins, Saints, and Saints. Pero recuerdas, nosotros solo hacemos Virgenes, Saints y Virgenes, por si no te recuerdas. Es que nos gusta pintar. Que nos gusta pintar mucho. It's already past 18 minutes. 18 minutes and 30 seconds. Yep. Ya pasó 18 minutos y 37 segundos. O 40 segundos. Ya pasó 40 segundos. Estamos usando mucho verde. Pero poquito. Estamos echando poquito. That's why, that's why we're putting more paint. We're using a lot of green, but... We're using it bits by bits. Yeah. That's what we're, like, squirting after five minutes or something. Okay. You might do it one way, because if you do it like, like, zig-zag or anything, it might show, show, like, how you, how you do it when it dries. So you might paint it again. Okay? Yeah. Yeah, too, si, si. Si, si, tu lo haces como así, así. Cuando el, tal vez cuando y hace, um, ya hace su drae así, um, se va a signar cuando, se va a signar, entonces, tal vez, la va a signar, tal vez, nosotros estamos diciendo que es más mejor que haces así, porque si haces, porque si haces así se mira, tal vez se veinte minutos y veinte segundos se apaso. Es larga, yo sé. Y si ya pasan diez minutos, porque ya sabes que es grande y largo, tal vez va a durar diez o cinco minutos. Tal vez como unos quince días o cinco minutos. Tal vez, pero tal vez estamos diciendo porque es grande y no sabemos. Y es largo también. Ajá. Estamos usando alcoholica pintura porque esto se seca más rápido y cuando ya termine, usamos esto, un spray para que se quede ahí. Esto. La pintura se quede. Entonces, cuando ya termine de pintar, vamos a usar esto y se lo así, para que se quede ahí. Porque sí, tal vez cuando ya está lloviendo, porque tal vez cuando ya está lloviendo, se va a caer. Entonces, después estamos usando esto. We're using acrylic paint, porque since acrylic paint dries faster than regular paint, than regular paint. Ok. We're using this. We're using this spray to, like, spray it when we're done, for it could dry faster. And for the rain doesn't, like, wet it and, like, maybe the paint, maybe the paint won't, maybe the, for, for the paint won't, like, drip into water and mess up everything. Ok. Y tú no vas a querer eso, ya vas a tener eso otra vez, o se verán, o se va a mirar muy feo. Entonces, después estamos usando este spray. Este spray cuando terminamos. Siempre te tienes que recordar cuando, siempre te tienes que recordar cuando, siempre te tienes que recordar cuando, cuando termines pintando esto. Está hecho. Ok. Te tienes que recordar que cuando, cuando ya se seca esto, pero cuando ya termina todo, te tienes que poner spray. Este. Pero si tú, tal vez, es más mejor que nosotros la pintamos porque, porque te la podemos mandar así, y así. Ok. Y la, y las cosas van a costar dinero, poquito, como tal vez unos, um, cincuenta, sesenta, setenta, algo así. Ya casi terminamos pintando, pintando, pintando verde para la parte que tiene verde. We're almost done painting green where it's, where it's supposed to be green. Ok. Ya casi terminamos a pintar lo verde, pero solo en frente, hay más verde atrás. Pero para hoy, solo vamos a pintar verde en frente, porque tenemos tiempo que pintamos este café. Ok. Ok. We're only painted this, we're only painting the green in front of it, because, because there's more paint on the back. I mean, we're going to paint it green on the back, too. So, and, for we have time to paint the stick brown. Uh-huh. Ok, ya digo. rick, 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 rick. 24 minutes and... and twenty seconds already passed. 24 minutos y... 40 segundos ya pasó. Tic-Toc, 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 tic-Toc. Nosotros estamos haciendo este YouTube chat porque a nosotros nos gusta pintar y también queremos dinero para ser doctoras y university y college y así, eso pues, le estamos viendo y siendo este. Y también para este donar dinero a poor people, si tenemos mucho y queremos dar a ellos. Hay muchas personas afuera que tienen, que tienen frío y así, es por eso estamos queremos dar los dinero o comprar los cosas. Como un casa, si tenemos más dinero. No, no, no. No un casa. Como un cosa para que se tapa en Europa. Por un blanket. Porque estamos haciendo esto porque queremos dinero para la gente y la universidad y la universidad y la universidad y la universidad. Hay muchas personas afuera que tienen dinero y no tienen dinero. Y acaso terminamos la enfrente para que siempre pintamos esto. Veintiséis minutos. Dos y treinta segundos. Ya pasó. Twenty-six minutes and forty seconds are almost passed. Tic-toc, 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 tic-toc. Tic-toc, 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 tic. Tic-toc. Tic-toc, 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 tic. Okey, solo esto vamos a pintar verde. Y ahorita vamos hacer esto. Em patient- ¡Ok, ahorita vamos, We're going to paint this part brown, ok?! MBu, ahora vamos a pintar la... Esto verde, I mean cafe. Estamos usando agua para que limpiamos esto, para que no haga café y esto no haga mezcla. Ahora vamos a usar este color para esto. ¿Dónde la pongo? ¿Aquí? Un poquito. No, no, en realidad aquí. Esto es como se mira cuando la pongo en esta costa, ¿ok? Ahora vamos a empezar. Empeza el pinto esto. Empeza el pinto esto. En un parte que todavía no hay pintado o un parte que ya está pintado como esto. No. 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 Cuidado. en otro video nosotros vamos a pintar arriba vamos a pintar esto y su cara pero en este video aquí abajo vamos a pintar esto y esta parte que ya pintamos en este video o en este video vamos a pintar el botón en este video vamos a pintar la parte de la parte la cara de la cara la cara la parte quizás se vamos a terminar en el otro video Ok, I'm putting a dot here so we can remember what color it is. Right here, you can see it like brown. So we remember what color it is. Estoy poniendo esto cosa aquí, esto cosa aquí para nos recordamos que calor la vamos pintar. Porque una vez nos vamos a olvidar cosas, entonces estamos haciendo esto para que nos recordamos. Ok, ahorita lo vamos a mover más bajo para que puedas saber. Ahorita ya son treinta, tres y diez segundos, entonces tal vez va a ser cinco o seis o siete o ocho o nueve minutos más. Hasta que terminamos esto o el video. Y también, si ya tenemos todo, por ti podamos decir más información, información de nosotros, si quieres. Y vamos, la calle está tratando de decir que vamos a dar más información de las sustatuas que estamos pintando. En unos cinco minutos vamos, vamos a terminar este, este parte que estamos haciendo. Información de datos que estamos viendo. Información de datos que estamos pintando de datos con todo el video. Información de datos que estamos pintando en el video. En el video pasado se ha quedado. Ahora ya casi, estamos terminando abajo. En el otro video, por si no, si no viste, vamos a pintar esto parte arriba, como desde aquí, hasta aquí arriba, ¿ok? Y también en el otro video, que está, que va a pintar esto, también vamos a pintar sus pies y aquí. It's information time. Just a reminder, we're going to paint this part on the top in the next video, and the toes, the feet, and this part in the next video, ¿ok? We're almost done with this video. We're going to make another video next week, on Wednesday or Friday, or maybe tomorrow. Well, that's, that might be a no. Why? Because we have other things to do. Like what? Maybe. Maybe. Okay, ya casi terminamos. Todo bien, no, solo un poquito aquí, un poquito más. Okay, y ya casi, ya casi. Uno, dos, tres, one, two, one. Done. Okay, now we're going to show you what we have done. What we have done. Okay. Ok, we have done this part, this part all the way to here. Ok, in the next video, or maybe, we might continue, ok? Ok, we're going to continue this part, I mean, the up part of the step. We're going to continue, and once we're done with that part, we're going to finish and say bye. Ok, in 5 minutes or so, we're going to finish, because we're going to be in this top part, just that part, ok? And then, until the next video. And then, we'll see you in the next video, ok? Just a reminder, don't paint like this, look, don't paint like this, just like that. And then, don't say like you're done already, if you're doing that all over. You have to paint it again, but soft and slow, like this. Like this, so. Cuando, no puedes pintar así rápido, porque, porque tal vez puedes estar en otro espacio que no tienes. Entonces, tienes que ser suave. Ok? Y cuando la, esa parte va a estar, como, como este, esto está hecho para esto, esto está cerca de la pelo. Entonces, tienes que ser en esa parte que está cerca de una otra parte que no tienes ese color. Tienes que ser cuidado para que no, para que no la pintes ese color. Since we're like in the top of the stick, we have to be careful because we're right next to the hair. And the hair isn't dark brown, it's almost like a light brown. We have to be careful and not go, and not touch, paint the hair. Ya pasó treinta y nueve minutos. Ok, ya terminamos. Adiós. Bye. Adiós.